La presencia de humo que invadió gran parte de la ciudad en la tarde del miércoles 21 de agosto generó angustia entre los habitantes de los sectores más afectados. Al finalizar la tarde, los bomberos acudieron al llamado de la ciudadanía para controlar la quema que generó la humareda. Por más de tres horas, el humo invadió el sector suroccidental de la ciudad y parte del centro de Tuluá. Según el cuerpo de bomberos que atendió la situación, el humo se salió de control por la fuerza de los vientos de agosto. Es un incendio agrícola, es un bagazo de unas fuertes de caña que ya se habían cortado. Allí no sabemos cuál fue la causa del fuego. Se hizo un contrafuego que produjo una fuerte capa de humo por los fuertes vientos que hay. Los bomberos controlaron el humo con agua, pues la situación se tornó desesperante, principalmente para los vecinos al lugar donde se produjo la quema. Para quienes se recomienda en estos casos abrir puertas y ventanas para generar ventilación. Tener sus casas ventiladas, ya es humo, el humo que les llega no tiene riesgo, es un humo, pero usted tiene su casa ventilada, no va a tener ningún tipo de problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!